Queridos jóvenes, sólo lo que se ama puede ser salvado. ¿Lo repetimos? Sólo lo que se ama puede ser salvado. Otra vez. Sólo lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Sin educación es difícil soñar futuro. Sin trabajo es muy difícil soñar futuro. Sin familia y sin comunidad es casi imposible soñar futuro. Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando si le privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar un futuro. Muchos jóvenes sienten que dejaron de existir para otros, para la familia, para la sociedad, para la comunidad. Y entonces muchas veces se sienten invisibles. Es la cultura del abandono y de la falta de consideración. No digo todos, pero muchos sienten que no tienen mucho o nada para aportar porque no cuentan con espacios reales desde donde sentirse convocados. Y eso los santos lo entendieron bien. Pienso, por ejemplo, en Don Bosco, que no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte. A ver acá, los que quieren a Don Bosco, un aplauso. Don Bosco no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte lejana o especial. Simplemente aprendió a mirar, a ver todo lo que pasaba a su alrededor en la ciudad y a mirarlo con los ojos de Dios. Y así su corazón fue golpeado por cientos de niños, de jóvenes abandonados, sin estudio, sin trabajo y sin la mano amiga de una comunidad. Mucha gente vivía en la misma ciudad. Muchos criticaban a esos jóvenes, pero no sabían mirarlos con los ojos de Dios. A los jóvenes hay que mirarlos con los ojos de Dios. Él lo hizo, se animó a Don Bosco y se animó a dar ese primer paso. Abrazó la vida como se presenta y a partir de allí no le tuvo miedo a dar el segundo paso. Crear con ellos una comunidad, una familia, donde con trabajo, estudio, se sintieran amados. Darles raíces desde donde sujetarse para que puedan llegar al cielo, para que puedan ser alguien en la sociedad. Darles raíces para que se agarren y no los tire abajo el primer viento que viene. Eso hizo Don Bosco, eso hicieron los santos. Eso hacen las comunidades que saben mirar a los jóvenes con los ojos de Dios. ¿Se animan ustedes los grandes a mirar a los jóvenes con los ojos de Dios? Don Bosco, eso hicieron los santos. El miedo y la desesperación, va quitando el camino lo que no hace falta. Solo déjate llevar sobre tus manos a ti. Don Bosco, eso hicieron los santos. Y saber a dónde voy Y go, go, no me sueltes de la mano Yo quiero seguir luchando Por un mundo con amor Y go, go, no me sueltes de la mano Déjame seguir tus pasos Y saber a dónde voy Y go, go, no me sueltes de la mano Yo quiero seguir luchando Por un mundo con amor Y go, go, no me sueltes de la mano Déjame seguir tus pasos Y saber a dónde voy Y go, go, no me sueltes de la mano Yo quiero seguir luchando Por un mundo con amor No me sueltes de la mano No me sueltes de la mano